¿Para qué llorar si todo es ganancias? ¿Para qué sufrir si todo lo tenemos? ¿Para qué llorar si todo es ganancias? ¿Para qué sufrir si todo lo tenemos? Cristo nos salvó y bendición nos dio. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si todo lo tenemos, vamos todos a alabar al Señor, alabar al Señor porque con Cristo no gozamos. Vamos todos a alabar al Señor, alabar al Señor y digamos que Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, y digamos que Él vive. ¿Para qué llorar si todos, todo lo tenemos? ¡Por gracias de Dios! ¿Para qué llorar si todo es ganancias? ¿Para qué sufrir si todo es ganancias? ¿Para qué sufrir si todo es ganancias? ¿Para qué sufrir si todo es ganancias? Alabar alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor y digamos que Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, y digamos que Él vive.